El túnel de Riquelme. En el momento fue una buena jugada, más llena de folclor que de otra cosa. Por allí aparecía Marzana, pero que la tiene Román, el que marca es Jeppe. ¡Qué bien la hizo Román, por Dios! Siempre digo que tiene más mérito Jeppe que yo. En un clásico ir 3 a 0 y una jugada de esa manera, yo creo que cualquier jugador de fútbol hubiese pegado una patada.